¡Cóndor! 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 ¡Buenos jóvenes, muy buenas noches! ¡Cóndor! Vamos a dar inicio y invitando a toda la gente a pasar una noche súper especial. En el aniversario, nada más, nada menos, número 5, sonido de la New Jersey. Bueno, mis amigos, vamos a dar inicio con el primer tema y vamos a invitar a bailar a todos y cada uno de ustedes que ya nos están sintonizando aquí desde ese salón. Mis amigos, iniciamos con el primer tema para calentar motores y para ayudarnos a ustedes que nos escuchan en la parte de afuera a que ya ingresen al interior de ese bonito salón donde estamos dando inicio. En esta noche, buenas noches, aquí seamos oído, ¡Cóndor! ¡Bienvenidos! Buenas noches, señores, aquí seamos oído, ¡Cóndor! ¡Aquí seamos, buenas noches! ¡Aquí seamos, señores, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Buenos jóvenes! ¡Aquí seamos, mis papás! ¡Fu-aq! ¡Es un vahí, comés de regla! ¡Está lo que puede vamos! ¡Igualte y más dulce! Soy muy especial para toda la seguridad Presente, ahora sí se la sacaron Eso de parte de Barón Dático Hoy nos acompaña, esa noche Soy cordial y muy especial para todas las chicas bellas Hoy nos acompaña, adorando a Salombo Todos los chavos en ese día Esa noche es un mes especial Para Producciones Oquedas Gracias por invitarnos A trabajar en ese programa Bueno pues vamos a bailar Otro tema, otro disco externo Que tenemos aquí en ese programa Es una cumbia que bueno pues Varios de ustedes y todos ustedes Han escuchado versiones de San Cuesanas y San Cuesanas Y más San Cuesanas Y nunca para las San Cuesanas Hoy tenemos el tema que lo dice La San Cuesana Vallenata Un saludo muy especial para todos los oíderos Que nos acompañan Y aquí decimos, escucha ese sabor El sabor de la conga Vamos a ver jóvenes Estamos hablando para Dolmés Para Daisy y Cristina Ellos son siempre siendo carretadas Eso de corazón Eso es una parte de Dolores Y saludadores Que bonito Esta noche Iniciamos Y ya Hoy Buenas noches público It's the way It's the way Estamos listos ya para dar edición de este programa Buenas noches público Hoy Iniciamos Labores Buenas noches Buenas noches Nueva York Todo listo para los seres El mundo mágico de los sonidos Gracias a todos los que nos han invitado Gracias a ustedes Estamos aquí En este lugar Gracias a las condiciones Que hoy nos han invitado Gracias a ustedes Público Porque seguimos adelante Al siglo veintiuno Buenas noches Buenas noches Esta es la próxima presentación de sonido Gumbala Hoy regresamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Luces Para acción Iniciamos Labores Buenas noches Bueno Pasamos Caballeros La verdad Que me da un gusto Hoy Haber regresado Para ustedes Ya que la verdad Todavía no nos habíamos presentado Durante un largo tiempo Pero bueno Hoy Venimos a trabajar Con todo el corazón De sonido Gumbala Esperando que pueda La verdad La gente la pase Super especial Ya que ustedes pagan La verdad Y por el cual Hoy Nosotros Vamos a hacer que ustedes Disfruten Lo que pagaron Al entrar a este lugar Buenas noches Público Vamos a iniciar Hoy con la música Ya que bueno La verdad Hoy regresamos Y para trabajar Y celebrar Hoy Un quinto aniversario Hoy El aniversario De mi compadre Sonido Candela Y sonido La charla Buenas noches Amigos Iniciamos Y esperamos Que ustedes la pasen Super especial Porque hoy Vamos a iniciar Labores Buenas noches Mi gente Buenas noches Buenas noches Iniciamos Amigos Y hacer La pasen Super especial A eso Venimos A trabajar Y ustedes Venieron a bailar Esta noche Iniciamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Revoluciones Bienvenidos Bienvenidos a la presentación Bienvenidos a la presentación Sonido Candela Bajadero Bajadero Vamos a iniciar Jóvenes Ya tenemos El primer Marito Para ustedes Esta noche Y indicarles Amigos La presentación Musical Esta noche Se lleva Todo Lo encuentro En ti Es el ritmo Con éxito De cumbia Esa noche Esa noche Para todas las chavas Tiendense los zapatos Y desea la blusa Tiendense los pantalones Se ve y se siente La tiepi Y esa presente